A quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¡Vamos! A quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¡Y también sigo arrasando! Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no eres tan puro que mi vida, disfrutar de un nuevo día. Arrasando con la vida, cosechando con la vida, cosechando la alegría, оже lo que tú darás,チеты de la alegría, accumulated lo que tu verdes, cosechando la alegría, ster de un nuevo día. Alguém. ARRASANDO CON LA BIOTAR. Arrasando con la vida. Arrasando. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!